Un grupo de presuntos anarquistas bloquean Insurgentes Sur, argumentando falta de respuesta El grupo de jóvenes encapuchados, quienes dijeron que no son porros sin estudiantes que buscan otra manera de manifestarse, rompieron una malla del camellón de dicha vialidad, la cual utilizaron para cerrar el paso, también usaron fantasmas, e incluso uno de ellos rompió un señalamiento y debajo de él pintó un graffiti con la frase fuera porros. Los presuntos anarquistas amenazaron a los medios de comunicación con palos y gritaron muera el estado, vida la anarquía, como su principal consigna. Los estudiantes que participan en la marcha creyeron que era un grupo porril que los atacaba y corrieron a la explanada de rectoría para resguardarse al interior del campus central. Alumnos piden a los jóvenes que no están involucrados que vuelvan a las inmediaciones de rectoría para evitar conflictos e incidentes. Alrededor de 15 jóvenes encapuchados cierra la vialidad en Insurgentes Sur a la altura de rectoría de la UNAM. FIC.twitter.com barra i5q8zqh0e, forot, arroba foro, televisión, september 5, 2018. FIC. 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 FIC.